En el club italiano seguimos disfrutando de Turenita, de este torneo de verano en Ture. Con la presencia de nuestro querido Facu, se medían Fénix en un cumple por la Copa Ad Astra. Ahí está el sorteo entre las capitanas. ¡Saludito! Y se venía el partido, Fénix que intentaba en la primera y perdía la pelota, claro, en salida. Terminaba convirtiendo el conjunto en un cumple a través de Valentina Vicente. Ganaba en un cumple, lo hacía por 1 a 0. Perdón, quien convertía era Mayra Íbalo, que iba a ser una de las grandes figuras también, junto a Valentina Vicente. La chance ahora para Fénix, el remate de Mayra Vásquez. Se lamentaba la número 10 que no podía convertir. Y en un cumple tenía esta, casi gol en contra de Sol Zabaglia. Estuvo atenta la arquera de Fénix para evitar el segundo. Claro, en esta no pudo hacer nada. Gran remate de Valentina Vicente con potencia. El partido estaba 2 a 0. Acá llegaba el tercero de Mayra Íbalo, doblete para ella. Y en el segundo tiempo, casi de vuelta, Íbalo, que remataban dos oportunidades, pero no podía convertir. La chance para Sol Zabaglia. 3 a 0 ganaba en un cumple contra Fénix. Por esta copa ad astra. Otro tanto más. De Mayra Íbalo, triplete para la número 8. El partido estaba a favor de un cumple que lo iba a terminar ganando. Fue 4 a 0 la victoria ante Fénix. Bueno, se ganó un gran partido. ¿Cómo viste al equipo hoy? Bien, excelente. Pudimos remontar después del último domingo. Así que, bueno, nada. La amistad se nos sirvió y pudimos hacer 4 a 10. ¿Qué crees que mejoró después de ese partido que me nombraste recién? Tuvimos más juego. Pasamos la pelota y al toque llegamos al arco. Bueno, felicitaciones y por el triunfo. Bueno, muchas gracias.